Muy buenas noches. Ya estamos en enero del dos mil veintitrés y existen muchos cambios que necesitan ser considerados para aquellos contribuyentes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. En este momento me encuentro con Juan Carlos para poder compartir esos criterios. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo está Marlon? Un gusto otra vez. Sí, bueno. Buenas noches con las personas que se van conectando todavía hasta el aire de los cambios del año dos mil veintitrés. Bueno, desde la primera parte que pudimos ver con los cambios de la LODE que ha sido para mí un dolor de cabeza con el cambio del RIMPE, de los diferentes sujetos pasivos, cómo van a declarar el año dos mil veintidós sus ingresos. Como ustedes pudieron ver, hablamos de dos tablas de impuesto a la renta para personas naturales y también para lo que es sociedades también en el caso de lo que ser un RIMPE emprendedor. Pero aquí nace el cambio en cuanto a los negocios populares que ha sido también un tema bastante abierto. Está generando mucha confusión en el mes de enero. Estamos ahorita al día número cuatro y se está generando que cómo se va a pagar este impuesto. Otras personas ya se han comenzado a dar cuenta que hay que cancelar los sesenta dólares sin tener ningún movimiento. Entonces, esta parte es lo que hemos querido compartir con Marlon para poder ir desarrollando estos casos previos y conjuntamente lo que va a pasar en sociedades también. Marlon. Sí, es necesario tener en consideración, o sea, al día de hoy he recibido muchos mensajes, inclusive de otros emprendedores que sus clientes desean pagar los sesenta dólares de los negocios populares. Imagino que les ha ido muy bien para poder cancelar este valor. Ya lo primero no existe todavía hasta la fecha, hasta hoy cuatro de enero, el formulario para pagar los sesenta dólares de los que son negocios populares. Ya segunda consideración que es la más importante que es de todo ya con respecto a los negocios populares. Me voy todavía a a centrarme en el tema de la facturación. Ya si bien es cierto. Un ratito, por favor. Si bien es cierto, todavía nosotros estamos observando ya todavía las facturas que son negocios populares. No, ya. Este es un alcance del Facebook Live anterior que nosotros hemos realizado. No tienen que existir facturas que son de negocios populares. Tiene que existir notas de ventas. Ya. Solo debemos aceptar notas de ventas físicas. Ya. Recordar que el 15 de agosto se dio la respectiva actualización tecnológica por parte del servicio de rentas internas. Se ha seguido viendo ese error en el mes de diciembre y en el mes de enero. Juan Carlos. Bueno, en el caso de los comprobantes sí ha generado bastante confusión desde la última resolución, pero podemos ver que la misma administración en varias entrevistas que tuvo con el director se hablaba mucho de la emisión y lo que era la vigencia, pero dentro de la misma resolución y circular no había un ejemplo considerable que podíamos tomar para podernos respaldar nosotros. Al momento dentro de la última resolución que ha sido emitida por parte del servicio de rentas internas, vamos a encontrar un concepto nuevo en la resolución 64 que lo vamos a proyectar en este momento. Tenemos lo siguiente, la resolución NACDAIR 2264 que fue emitido en el mes de diciembre en este caso, ya. Nos vamos a dirigir nosotros a la disposición transitoria única. Debemos de tomar en cuenta que dentro de la resolución anterior se hablaba de lo que era el 1% como límite para poder emitir comprobantes físicos cuando era un caso fortuito o de fuerza mayor, pero la misma administración ha dejado dentro de un segundo inciso de manera muy clara que se podrán emitir y tendrán validez hasta la fecha de caducidad en este caso. Pero debemos de tomar en cuenta la primera consideración, que para los contribuyentes puedan emitir los comprobantes preimpresos y nosotros poder recibir como agentes de retención o contribuyentes especiales deben de contar con la respectiva autorización en el ambiente de producción para la emisión de comprobantes electrónicos. Segundo, los mismos también deben de contar con los requisitos establecidos en los reglamentos de comprobante de venta en este caso. ¿Por qué lo digo este este caso? Porque hay comprobantes que se están recibiendo y no tienen las respectivas leyendas de contribuyentes régimen y negocio popular ni régimen RIMPE, no se lo pone ni a mano ni en un ni en un sistema de autoimpresión ni tampoco tienen un sello. Entonces nosotros debemos de tener una consideración que cumplan con lo que establece el reglamento de comprobantes de venta en las respectivas leyendas, sea esto en preimpreso como en facturación electrónica. Marlon. Recuerden el Facebook ley anterior en la cual yo había indicado de una forma que solamente se debían aceptar documentos electrónicos y ya no físicos, solamente en los casos de en los casos que estaban establecidos de casos fortuitos, pues ahora olviden esa parte que está ahí. Esto se venía a venir ya, ya ya era prácticamente era era esperar esto por las declaraciones que daba el director que si se tenía que aceptar estos documentos. Ya la NAC número 64 del 2022 ya aclara esto que podemos seguir recibiendo estos documentos físicos ya siempre y cuando tenga la persona esté en ambiente de producción. Pero qué ocurre cuando este proveedor me está indicando o me indica sabe que yo le estoy pidiendo a mi proveedor, le estoy pidiendo saber cómo él ya se encuentra en ambiente de producción y no me da la información. Yo quiero saber porque recordemos que si el proveedor no se encuentra en ambiente de producción, ese será un gasto no deducible. Para este caso siempre se recomienda que la persona revise en la página del servicio de rentas internas. Cuando la persona va en la página del servicio de rentas internas, puede ser en la opción menú, ya en la opción menú vamos a encontrar los catastros. Una vez que damos clic en catastro, podemos observar más adelante que aquí se encuentra, más abajito, por aquí están. Por aquí tiene que estar antes de que se me pierda. Catastro de comprobantes electrónicos. Doy clic en catastro de comprobantes electrónicos, ir a la página y me va a descargar quiénes son los contribuyentes autorizados. Usted lo busca, lo descarga y ahí puede buscar proveedor. Por ejemplo, el señor Juan Carlos no me ha entregado, no sé, en este momento si él me ha entregado un documento físico, busco y ahí está Juan Carlos. Tal fecha ya tiene, está en comprobantes en ambiente de producción. Esa es la forma, digamos, la otra alternativa para revisar. Lo correcto es que su proveedor le indica, aquí está, por si acaso, yo ya tengo mi ambiente de producción. Buenas noches, pero los contribuyentes RIMPE tenían la autorización física, pueden emitir hasta su fecha de conocida, estoy equivocada, claro. O sea, los contribuyentes RIMPE siempre van a emitir documento físico, pero nota de venta, no factura, por si acaso. Debemos tomar en cuenta adicional a lo que nos está comentando Marlon, que a partir del veintinueve de noviembre los, las notas de venta es el único comprobante que pueden emitir los negocios populares. Hay contribuyentes que están dejando todavía lo que son facturas con la respectiva leyenda de negocio popular. Esos ya no tienen ninguna validez para, de acuerdo a lo que estamos viendo en la NAC veintidós veinticuatro. Aquí tranquilamente son los que son aquellos obligados a facturar, que nosotros les podemos recibir esas facturas preimpresas con las respectivas consideraciones. No debemos de olvidarnos esta parte como puntual para poder recibir comprobantes y poder actuar de manera correcta como agente de retención o contribuyente especial, Marlon. Correcto. Entonces ya para cerrar el capítulo con respecto a la facturación ya podemos indicar, número uno, si el proveedor se encuentra en ambiente de producción y te está entregando un documento físico, si le podemos aceptar. Los negocios populares tienen que emitir notas de ventas físicas. Cambiando, está sucediendo algo muy importante que podemos y es el motivo realmente de este live, además de dar la corrección o una retroalimentación al live anterior. ¿Qué ocurre? Ocurre con aquellos RIMPE, aquellos RIMPE que son negocios populares. Esos RIMPE que son negocios populares están teniendo un problema. ¿Cuál es el problema que ellos están teniendo? ¿Ya? ¿Qué ocurre con aquellos RIMPE que sobrepasaron los veinte mil dólares? ¿Ya? Ellos ya pueden hacer la actualización, ya pueden hacer la actualización. Si bien es cierto, aquí tenemos una gráfica que nos está compartiendo Juan Carlos, ya ellos tienen que obligatoriamente, si ya en su libro de ingresos y egresos observaron que sobrepasaron los veinte mil dólares, ellos tienen que actualizar el registro único de contribuyentes, colocar en actividades económicas, ya, los ingresos anuales que ya se va recibiendo, o sea, prácticamente más de veinte mil, y este proceso una vez que lo actualiza demora tres horas. Después de tres horas, ya la persona puede reimprimir el RUG y ya les va a aparecer RIMPE emprendedora. Ese es uno de los primeros casos que estamos viendo hasta la fecha. Juan Carlos. Sí, otra de las aportaciones que también quisiera compartir es en cuanto a la manera de cálculo, porque también se está originando también otra confusión con los contribuyentes que están como negocios populares que han emitido, digamos, ingresos que han sobrepasado el monto, pero por ciertas consideraciones, ciertos comentarios o cierta asesoría, ellos tienen la idea que van a pagar sesenta dólares y hay muchos contribuyentes que ya han sobrepasado en los límites de los veinte mil dólares, como es la parte consideración máxima de acuerdo al limitante de ser un RIMPE negocio popular. Pero cuando hablamos de este concepto de negocio popular, tenemos que darnos cuenta que vamos a tributar con una tabla debajo del artículo 97.6 que la vamos a ver en este momento. ¿Cuál es uno de los primeros cambios que nosotros debemos de tomar en cuenta? Tanto para régimen general como para régimen RIMPE, sea negocio popular o emprendedor, hablamos de dos tablas que son muy similares en este caso. Aquí tenemos a lo que es para nuestra proyección en el mes de marzo, nos vamos a basar en el artículo 97.6. Entonces, como ustedes pueden ver en el lado derecho de la tabla, tenemos los mismos conceptos, un límite inferior, un límite superior, un impuesto a la fracción básica y también tenemos lo que es el impuesto tipo marginal. Cuando hablamos de este tipo de conceptos, vamos a establecer en el caso de un primer ejemplo de un RIMPE negocio popular. Como ustedes saben, ellos tienen la obligación de pagar los 60 dólares comenzando desde un límite inferior de cero hasta 20 mil dólares. Por eso es lo que se ha generado el tema de este pago, que hay muchas personas que no van a tener tal vez ni una nota de venta emitida, pero tienen que pagar. Por eso es lo que fue inconstitucional la emisión del concepto del pago. Entonces, esto quiere decir, si un contribuyente que tiene ingresos de 19 mil dólares, él va a permanecer dentro de lo que es el régimen RIMPE negocio popular, porque aquí se habla del concepto de la permanencia en este ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si un contribuyente que está como negocio popular ha emitido todas sus notas de venta durante el año 2022, pero llega el mes de diciembre y va a verificar su libro de ingresos? Él tiene ingresos por 80 mil dólares, siendo negocio popular, porque claramente la normativa establecía que si una persona se encuentra como negocio popular, debe de permanecer durante todo el año y a partir del primero de enero, tiene que cambiar su sujeción al mismo, como lo que nos explicó Marlon hace un momento. Esto quiere decir, si un contribuyente que tiene ingresos de 80 mil dólares categorizado como negocio popular, él tendría que pagar un impuesto a la renta de 747 con 50 centavos. Como lo pudimos ver, los negocios populares no tienen derecho a ninguna deducción en cuanto a retenciones, ni créditos tributarios, ni crédito tributario por ISD, y lo que son créditos pagados en el exterior, en este ejemplo. Pero aquí nace la confusión. Si yo soy un contribuyente que tenía que pagar la cuota única de los 60 dólares, estableciendo en el formulario que va a salir de lo que hemos podido ver nosotros en cuanto a la normativa, posiblemente sea el formulario 127 o el formulario 128 que va a ser para el pago de RIMPE, porque se está generando la confusión de acuerdo también a la, a una entrevista que sólo se va a poder acercar a pagar en el banco sólo con el número de cédula. Pero aquí el servicio de rentas internas va a establecer el mecanismo de información para ver cuánto han sido los comprobantes y los montos que generó cada contribuyente y establecer los impuestos tanto fracción básica como tipo marginal. Entonces, si en este, en el ejemplo, si el contribuyente tenía la idea de pagar 60 dólares y yo pude establecer que tenemos que pagar el valor de 747 con 50 y tal vez no se hizo una proyección o no se estableció el impuesto a pagar, un contribuyente puede tener un margen de un error de 687 con 50 centavos. Entonces, aquí es el momento que nosotros podemos ver que no es los 60 dólares por sólo como cuota única y sin importar tal vez el limitante de montos. Esto sólo aplica sólo hasta 20 mil dólares. Si nosotros siendo negocios populares pasamos de ese monto tenemos que ubicarnos en cada escalón de la tabla de acuerdo al impuesto a la fracción básica y del tipo marginal. Y en el caso de yo haber pasado los 20 mil dólares como lo que hizo Marlon, ingresamos a la página y también colocamos nuestros ingresos en la parte de actualización de actividad y pasamos a ser un régimen RIMPE emprendedor en este ejemplo. Pero en el caso de un contribuyente que sea una sociedad y tenga ingresos que ha sobrepasado los 300 mil dólares, para el ejemplo yo voy a tomar ingresos de 400 mil dólares y vamos a descontar 10 mil dólares de notas de crédito. Voy a tener un ingreso sujeto al RIMPE de 390 mil dólares. Como hablamos del concepto de permanencia, una sociedad que haya sobrepasado los los 300 mil dólares tiene que cancelar sobre sus ingresos sobre el excedente el 2 por ciento como lo estamos viendo de acuerdo a la tabla del artículo 97.6. Esto quiere decir que una compañía que tiene ingresos de 390 mil dólares tendría que pagar un impuesto al RIMPE de 5 mil 6 mil 597 con 52. Pero como pudimos ver en el último decreto emitido que tal vez también nos dejaba bastantes campos abiertos en cuanto a cuáles eran las deducciones que nosotros nos podíamos tomar. Teníamos solo lo que era retenciones en la fuente. Con el decreto ha sido muy claro, ahora nos podemos tomar retenciones en la fuente, créditos tributarios en renta hasta tres años. También nos podemos asociar lo que son créditos tributarios en ISD hasta cinco años y lo que es un crédito por impuesto en el exterior que todavía no ha sido muy claro este concepto. Tendríamos que ver una resolución por parte del servicio de rentas internas que cuál sería esta deducción que podríamos tener nosotros. Entonces, si nosotros podemos establecer un mecanismo claro frente a las actividades incluyentes y actividades excluyentes, va a cambiar la figura de lo que estamos a punto de presentar en el mes de marzo o marzo. Lastimosamente esto no habla sobre la persona con discapacidad y tampoco habla con respecto a los que son de tercera edad. O sea, si una persona que tiene alguna de estas comas limitantes, obligatoriamente tendría que, si se encuentra en negocio popular, debería tributar mínimo los sesenta dólares. Sí, totalmente correcto, Mar. Sí, aquí nos da una consulta, Maribel, en la cual también es necesario ver, recordemos que aquí, así como lo ha indicado Juan Carlos, ya se puede realizar la actualización del RUC para subir de los negocios populares a RIMPE emprendedor, lo que muchos también están buscando, ya está aperturado, demora tres horas. Sin embargo, recordemos Maribel, que si tú eres artesano, vas a cambiar de RIMPE emprendedor, pero eso no te modifica el impuesto de valor agregado. Recordemos que mientras tú seas una persona con calificación artesanal, el IVA, su impuesto de valor agregado va a ser cero por ciento, ¿ya? Y en la misma consulta, Maribel, también recordemos que no, o sea, hasta el momento, según indica, viene para, o sea, tú te puedes convertir de negocio popular a emprendedor, pero no hay la forma para establecerse o, o digamos, si tú eres un RIMPE emprendedor, en este momento vas a hacer negocio popular. Tengo entendido eso, Juan Carlos. Sí, lo vamos a ver ahorita en un capítulo del artículo doscientos treinta. Aquí podemos ver los otros que cuando lo voy a leer en para poder tener claro lo que. Cuando un contribuyente sujeto a RIMPE registrar ingresos superiores a los previstos para el mismo, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuestas para el mismo y su exclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal anual siguiente. Pero aquí, como lo dice Marlon, aquí hablamos solo de ingresos superiores, pero no hablamos de ingresos inferiores. Tendríamos que ver si es que la misma administración tributaria va a dar un comunicado en cuanto a las personas que no han cumplido cierto límite de ingresos para ser beneficiarios en el caso de un RIMPE negocio popular. Pero al mismo tiempo tenemos la, el concepto del, del negocio popular. Cuando un contribuyente sujeto al régimen bajo la modalidad de negocio popular, registrar ingresos superiores a los veinte mil dólares, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuestas para la modalidad de negocio popular. Pero aquí nos deja claro entre los dos regímenes, tanto lo que es negocio popular como emprendedor. En este caso, el impuesto a la renta se declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE, de acuerdo al rango que le corresponde. Entonces aquí ya tenemos claro nosotros cómo va a ser nuestra permanencia, cómo va a ser nuestro pago en cuanto a la categorización. Pero como lo dijo Marlon, no tenemos para ingresos inferiores para podernos bajar de emprendedor a negocio popular. Eso hay algunas personas que ya lo han intentado hacer y la página se queda colgada y no, no da respuesta. Esa sería una de las primeras contribuciones que queremos dar Marlon. Adicionalmente con respecto a esto, si una persona natural sobrepasó los trescientos mil, recordemos que en el año dos mil veintidós lo va a tributar sobre el, si se encontró en el régimen RIMPE emprendedor, lo va a tributar sobre ese régimen RIMPE. No es que en el año dos mil veintidós lo va a tributar bajo el régimen general y actualmente ya puede actualizar de la misma forma colocando los ingresos para que en el transcurso de las tres horas aparezca que está en el régimen general. ¿Y qué ocurre con los comprobantes? Los comprobantes los tiene que dar de baja, por si acaso. O sea, en el caso de los negocios populares, si ya eres RIMPE emprendedor, le tiene que dar de baja a los comprobantes y emitir documentos electrónicos. ¿Ya? Eh, vamos a ir a otra consulta. Listo, Juan Carlos, continuemos. Bueno, de lo que hemos podido ver en cuanto a los cambios de la normativa, para el mes de marzo nosotros nos vamos a topar con dos tablas muy similares, como lo hice en el ejemplo anterior. Tenemos lo que es la tabla del impuesto a la renta del régimen RIMPE, artículo noventa siete punto seis, y también vamos a tener lo que es la tabla del impuesto a la renta de acuerdo al artículo treinta y seis de la ley del régimen tributario interno. Pero ¿cuál es uno de los cambios que hemos podido ver nosotros en cuanto al al esquema de declaración de los contribuyentes? Como ustedes pueden ver en el literal final de la tabla del artículo treinta y seis, se encuentra en una escala del treinta y siete por ciento de la tarifa máxima del impuesto a la renta para personas naturales. Pero cuando hablamos de este, de estas dos tablas, estamos viendo de lo que son las actividades incluyentes, como lo que son las actividades excluyentes. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que separar para poder tributar en cada, en cada formulario, sea en el formulario proyectado, formulario ciento veintisiete, como el formulario ciento dos del impuesto a la renta de personas naturales. Pero cuando hablamos de establecer las bases en cuanto al al régimen RIMPE, nosotros sabemos que tenemos que tributar de acuerdo a las ventas o ingresos que nosotros tenemos. Es decir, lo que vamos a tomar en cuenta en las personas obligadas a llevar contabilidad en su estado de resultados y en el caso de personas no obligadas a llevar contabilidad, tienen que tener su libro de ingresos para poder demostrar cuánto ha sido el monto en tanto en notas de venta como en facturas que se ha emitido durante el año dos mil veintidós. Y en el caso del régimen general, como lo estamos viendo, tenemos lo que son los ingresos menos lo que son devoluciones y descuentos y también vamos a tener lo que son los los respectivas deducciones. Pero para el año dos mil veintitrés, como lo hemos visto y hemos compartido en anteriores webinars, tenemos lo que es la eliminación de lo que son los gastos personales. Ahora esta figura cambia a hacer una rebaja por gasto personal que va a tener un limitante de del en cuanto a la canasta básica familiar y las respectivas consideraciones en la valoración tanto de ingresos grabados como ingresos exentos del limitante de los veinticuatro mil noventa con treinta centavos. Entonces esto quiere decir si un contribuyente que tenga tanto las actividades de una ferretería como al mismo tiempo puede tener honorarios profesionales, tiene que establecer su su renta imponible para cada tipo de régimen. En este caso, tomando en cuenta la actividad de ferretería, ha originado una venta bruta de quince mil dólares. Si vamos a nosotros a establecer el dentro del rango de la misma tabla, vemos que tiene que cancelar la cuota única de sesenta dólares, pero puede ser que este mismo contribuyente también tenga la actividad de honorarios profesionales, pueden ser médicos, arquitectura, servicios de contabilidad. Entonces el contribuyente va a establecer su igual, su base imponible, tomando en cuenta los ingresos, menos devoluciones y descuentos y también lo que son los respectivos gastos asociados a la actividad generadora. Entonces en el caso que estamos viendo bajo el artículo treinta y seis, se ha podido divisar que tenemos un impuesto a la renta causado de mil cuatro con noventa dólares. A este valor, si es que yo tengo de manera obligatoria de presentar mi mi anexo de gastos personales, puedo hacer uso de lo de la rebaja por gasto personal de los mil siete dólares y tranquilamente yo no cancelaría un impuesto a la renta, pero como una de las consideraciones que dimos en el en el ejemplo de gastos personales, si un contribuyente que está en relación de dependencia va a hacer uso de una rebaja personal desde un dólar hasta los cinco mil treinta y siete dólares, tiene de manera obligatoria que presentar el anexo de gasto personal. Debemos de tomar en cuenta que se ha eliminado lo que son los respectivos límites de uno punto tres veces del del gastos personales y también lo que eran los cero punto treinta y dos punto cinco veces para cada tipo de rubro, sea alimentación, vestimenta, salud y turismo. Entonces aquí es lo que tenemos que tomar en cuenta los cambios que se van a dar para el mes de febrero en cuanto al anexo de gastos personales, como lo comentaba Marlon. Me parece que voy a tener que hacer la semana el RIMPE porque veo demasiadas consultas con respecto al RIMPE y pensamos que ya habíamos aclarado esos temas la vez pasada. Por ejemplo, una farmacia pertenece al régimen RIMPE, obligatoriamente pertenece, no, que pertenece al régimen general por si acaso, o sea, no, es algo que está generando todavía bastante confusión, ya. Con respecto a las sociedades sin fines de lucro, ya, están en RIMPE emprendedor, correcto, porque la misma normativa lo indica, que van a estar en RIMPE emprendedor con fines de simplificación, pero no significa que va a cancelar la tablita que se encuentra aquí del régimen RIMPE, tener en consideración eso. Y también, Verónica, gracias por la consulta que me estás haciendo, y esto es muy bueno tener que aclararlo. Se está generando un problema con aquellas personas que están aperturando un RUC y también con aquellas personas que están reiniciando, ya. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas, ya? Yo, Marlon Yuxta, soy una persona que me dedico a vender computadoras, me encantan las computadoras, ya, y justamente voy a hacer, aperturo mi RUC, o digamos que voy a hacer un reinicio al RUC, y me parece que estoy en régimen general. ¿Debo tributar sobre régimen general? No, no debo tributar sobre régimen general. Una cuestión es lo que diga el registro único en contribuyente. En ese caso, sí, por lo menos se debería tratar de hacer la actualización de la misma forma para aprobar y que aparezca la persona que es negocio popular. Ese sería el caso. ¿Qué opinas, Juan Carlos? En esta parte, que es muy clara también la normativa, cuando hay una inclusión o una reapertura del RUC, tiene que acogerse a lo que es la, en cuanto a la valoración de sus ingresos, Marlon. Entonces, aquí, si una persona tiene ingresos de cero a veinte mil, tiene que ser negocio popular por una actividad incluyente. Ahora, si tiene una actividad excluyente que va a sumar a la incluyente, ahí va a cambiar su valoración en cuanto a ser un régimen general o un régimen rente emprendedor o negocio popular. Entonces, aquí tiene mucho que ver en cuanto a los ingresos por la renta neta. Correcto. Entonces, viendo la consulta que está haciendo Mayra, voy a programar más adelante, aunque ya tenemos programado para el próximo lunes, un Zoom con transmisión en Facebook con respecto a la proyección de gastos personales, quien va a estar a cargo de Luis Checa, ya, pero vamos a preparar por lo menos, me comprometo en estos días, por lo menos tres días de régimen rente, o sea, solamente hablar partes estructuradas, o sea, cada persona, vamos a poner los temarios, y cada persona estará, porque son muchos casos, o sea, cada persona estará, por ejemplo, en negocios populares, en un caso de negocios populares, en el caso de los que son rente emprendedor, y con sus respectivas consideraciones de ser el caso, ya. Los comisionistas, todavía no hay resolución, recordemos que los comisionistas todavía tienen negocio, son régimen RIMPE, todavía no aparece la famosa, se puede decir, consulta vinculante que los establezca, como régimen general, ya. Los arrendamientos, esta es una pregunta también muy importante, porque si bien es cierto, recordemos que existía la difunta NAC 60, creo del año dos mil veintiuno, que, no, dos mil veintiuno, que establecía que los arrendamientos, eh, pertenecían al régimen general, ya, y excluía, solamente hablaba sobre los que eran de bienes inmuebles. Al estar, eh, al estar derogada esta, esa, esa, esa resolución, ya, el concepto realmente de arrendamiento indica que es para sacar, digamos, obtener una renta de un bien, y un bien se entiende de un bien inmueble o un bien mueble. Por tal motivo, los arrendamientos pertenecen al régimen general, no régimen RIMPE. Es el momento, seguiremos haciendo más live con respecto a cómo se van dando las actualizaciones de los registros únicos de contribuyente. Juan Carlos. Bueno, aquí también quisiera aportar uno de los cambios que también se está dando en la, dentro de la facturación electrónica. Va a haber comprobantes que nosotros vamos a comenzar a recibir desde el mes de diciembre, o desde el mes de enero también, ya, pero en el caso de la facturación electrónica es un cambio que a veces, eh, genera un poco de confusión. En el caso de los contribuyentes que son negocio popular y están emitiendo lo que son facturación electrónica. Como pudimos ver durante casi un año con los cambios de la LODE, que los contribuyentes negocio popular no eran sujetos a una retención, por lo que emitían una nota de venta. Pero aquí nace el cambio cuando un contribuyente puede emitir por una actividad excluyente que sea honorarios profesionales o arrendamientos o actividad de transporte o una actividad de, que esté fuera de los, de las actividades incluyentes. Ellos tranquilamente por ser categorizados dentro de su certificado de RUC por tener ingresos de menos de veinte mil dólares, pueden emitir la factura electrónica con la respectiva leyenda de negocio popular. Pero aquí va a ser la, va a cambiar la figura de nosotros como vamos a actuar como agentes de retención. Si nosotros vemos el concepto en cuanto a la aplicación de una actividad de honorarios profesionales y si tiene la leyenda de negocio popular, vamos a retener el diez por ciento en renta y el cien por ciento en IVA, independientemente de lo que diga la leyenda. Aquí debemos de tomar en cuenta que a las únicas personas que no le, no les podemos retener impuesto a la renta son los negocios populares siempre y cuando emitan una nota de venta. Esa sería la primera consideración a tomar en cuenta en este cambio de facturación electrónica, Marco. Es la única forma, como lo está indicando Juan Carlos, en la cual vamos a ver la leyenda de negocio popular. No existe la nota de venta electrónica, no existe por si acaso. Ya, y ahí se encuentra el lugar donde lo está sacando. Prácticamente lo está sacando de los anexos que están en la página del servicio de rentas internas con respecto a la facturación electrónica. Existe también más adelante con respecto a esto ya unos vínculos. No olvidar ya que también desde el 30 de enero los que son agentes de retención ya tienen que estar bajo la versión ATS 2.0. No es que van a actualizar el anexo, el ATS, por si acaso. O sea, eso ya tiene que ver un cambio con sus programadores. No va a nombrar programas pero ya la mayoría de los programas ya están actualizados con la versión. Ya, de acuerdo a esto va a haber otra forma de cambio, que eso lo vamos a ver para otro Facebook Live solamente en ATS. Ya, pero recordemos que esa parte de ahí es muy primordial para evitar algún tipo de contingencia. Bueno, en aportación a lo que nos comentaba Marlon en cuanto al cambio de la versión ATS 2.0. Debemos de dejar claro que esto no va a ser un cambio de un plugin en cuanto al DIN anexos. Esto es un cambio a nivel de la estructura del archivo XML que se va a generar por el comprobante de retención electrónico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo tenga mi plataforma de contabilidad o mi plataforma de facturación electrónica y realice lo que es el XML de la retención debe de contener todos los campos que nosotros sabíamos digitar en el anexo transaccional. Esto quiere decir el tipo de sustento, tipo de comprobante, fecha de emisión, fecha de registro, las diferentes bases, 12% o 0%, la autorización, cómo se canceló, si es que hubo un convenio de doble tributación, el porcentaje de retención en la renta aplicado, sea por un bien o por un servicio, y los diferentes porcentajes en cuanto a la retención del IVA. Eso es lo que nos quiere decir la versión 2.0, porque ahí también está generado muchas preguntas que ¿cuándo sale la versión 2.0 para enviar los anexos ATS? Como lo acabo de explicar, esto es un cambio a nivel tecnológico que deben de tener las respectivas soluciones contables o de facturación electrónica. Pero cuando hablamos nosotros de estos cambios a nivel tecnológico, debemos de tomar en cuenta un cambio principal a las personas que ya se están acogiendo a facturación electrónica. Bajo lo que establece el código tributario, se hablaba de lo que eran los comprobantes preimpresos que teníamos que tener por un tiempo de siete años. Para el caso de la facturación electrónica, no quiere decir porque ya tenga el servicio de rentas internas, no es de responsabilidad del contribuyente de tener los comprobantes. También nosotros debemos de guardar lo que son los archivos XML y el archivo PDF por efectos de control por parte de la administración tributaria por el tiempo de siete años, Marro. Correcto. Para la consulta que está haciendo también, Michelle, recordemos que existe la NAC número sesenta del año dos mil veintiuno, ahí está aclarando, creo que disposición transitoria, siempre hay que leer las disposiciones transitorias. En la segunda ya indica, cuando exista la actualización tecnológica, hasta ahí pueden utilizar la factura. En caso contrario, ya se tiene que cambiar. Ya, entonces, entre otros los cambios tributarios también más importantes que podemos observar es con respecto al anexo de partícipes y socios. Este anexo, ya recordemos que este anexo normalmente es uno de los que genera bastante tortura, porque si uno no lo presenta a tiempo, puede generar una mayor cálculo de, un mayor cálculo de impuesto de renta en las sociedades que pertenecen al régimen general, ya. Recordemos que este anexo, si cambió, y aquí, y aquí podemos observar, déjenme compartir un poquito pantalla hasta que esté listo Juan Carlos, que la disposición transitoria nos indica también de la resolución sesenta y cinco, que por única vez en el, por el anexo de partícipes y socios del año dos mil veintidós, se tiene que poder presentarse hasta el veintiocho de marzo del dos mil veintitrés, ya. Tener en consideración esa parte de ahí. Juan Carlos. Bueno, en aportación en cuanto a lo que es los cambios en el anexo de accionistas. Se debe de tomar en cuenta que todas las compañías están sujetas a presentar este anexo. No quiere decir que porque yo sea un limpe emprendedor, yo no voy a presentar el anexo. Hay una confusión que también se genera en el caso de la, de muchos contribuyentes que están como sociedades o como personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que dentro de los certificados de RUP les está saliendo que no son obligados a llevar contabilidad. Entonces, en los deberes formales de los de los contribuyentes, debemos de llevar contabilidad, así sea por este error que se está generando a nivel del certificado del RUP, Marlo. Y en cuanto a la presentación del anexo de accionistas, es de obligación a las compañías que estén bajo la supervisión de la súper de compañías, reportar todo su información societaria, miembros de directorio y lo que son los administradores. Aquí va a ser un, un poco más amplio esta, la última reformatoria en cuanto a la aplicación, porque ya nos da conceptos de lo que un tipo de contribuyente puede realizar en el anexo de accionistas, que también será un próximo taller que lo vamos a contribuir con Marlon también en cuanto a estos cambios. Pero la presentación, como lo dijimos, va a ser hasta el 28 de marzo. Tener también en cuenta que el cambio de la actualización de negocios populares es sobre las ventas, no sobre las compras. Por ahí veo que me están haciendo consultas sobre pasé los 21.000 en compras, pero en ventas tengo 15.000, no sé cómo, pero me imagino que no ha tenido buena, todavía no ha vendido el, eh, todas las, eh, la mercancía que tiene, pero no, eh, sigue siendo negocio popular. Solamente también, ojo, todos los ingresos se suman para esa parte de ellos, o sea, ingresos en relación de dependencia también se están considerando, es el caso necesario, solo para la valoración si el contribuyente cambia o no cambia a otro régimen, ¿ya? Y pregunta, eh, consulta final, Juan Carlos, palabras finales. Eh, bueno, solo quería contribuir con un último tema en, en cuanto a los cambios del año 2023. Bueno, nosotros como pudimos ver con el, con el último cambio de la, emitido por la súper de compañías que se incluyó a las compañías SAS. Hubieron muchos profesionales que decidieron unirse para tal vez no ser sujetos de la retención del diez por ciento y tomar una decisión de crear las compañías SAS. Como lo pudimos ver nosotros en el último cambio por el decreto al reglamento de la ley de régimen trabajador interno trajo un artículo que es muy interesante que eso ya tenemos que aplicar a partir del mes de enero nosotros. El concepto es el los servicios profesionales, pero aquí la norma nos va a decir lo siguiente. Para efectos tributarios se entiende como servicios profesionales aquellos que para ser provistos requieren del involucramiento de profesionales acreditados con un título y que son prestados por personas personas jurídicas o personas naturales. ¿Esto qué quiere decir? Si un contribuyente que estaba categorizado como RIMP emprendedor sea una sociedad que sea una compañía SAS, tenía las actividades de la prestación de servicios de contabilidad o de asesoramiento administrativo o de arquitectura, estas compañías a partir del primero de enero ya no son sujetas de la retención del uno por ciento. En este caso serían sujetas de retención del dos punto setenta y cinco por ciento. Entonces si nosotros llegamos a recibir facturas de compañías que tengan en su parte administrativa o de prestación de servicio, el involucramiento de un profesional o de varios profesionales va a cambiar la estructura, ya no sería parte del régimen RIMP emprendedor. Todavía faltaría ver una prueba cómo es la actualización del registro único de contribuyentes de esa compañía para por lo menos ya generar algo más con con la parte práctica. Todavía estoy, me faltaría buscar una compañía que tenga esas actividades para ver cómo es la actualización del registro único de contribuyentes, pero por normativa ya estas compañías que estaban con las actividades profesionales pertenecen desde este año al régimen general, ya hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que seguir complementando. Hemos hecho por lo menos consideraciones tributarias de parte uno, ya leyendo la como leyendo poco a poco las consultas, ya vamos a seguir en base a esto preparando la información, ya no olvidar para de aquí nos estamos estaríamos viendo el próximo lunes, ya en un evento que se va a realizar para vamos a aperturar un zoom de mayor capacidad para que ustedes puedan interactuar con nosotros, ya con respecto a la proyección de gastos personales que se tienen que realizar, los que son empleados en trabajo de relación de dependencia, ya. ¡Gracias!